Hoy vengo a haceros un vídeo, no va a ser muy largo, y vengo corriendo, 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 antes de que se terminen, a enseñaros esto. Así que, ¡dentro cabecera! Hola, hola, bienvenidos al canal Un Día Más. Bueno, como os decía, vengo corriendo, 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 porque ayer me enteré que había salido ya esto de aquí, y dije, vete corriendo hoy, sin tirar nada, vete corriendo a buscarlo al Mercadona, porque ya sabes que estas cosas, como pasó con el calendario de perfumes, se van más que volando, porque, a ver, son cosas que considero que están muy bien, tanto para uno mismo, como para hacer un regalo, como para lo que sea, y vuelan. Ahora os voy a contar un par de cositas, antes de empezar, porque he estado trabajando desde las 7 de la mañana, en cuanto se ha ido de trabajar, he ido corriendo, corriendo a buscarlo, en mi Mercadona no lo he encontrado, porque ya estaba agotado, ¿vale? Solo tenía el de muestra, y digo, el de muestra, dice, no, el de muestra te lo puedo dar. Y yo, ¡eh! Bueno, coche para arriba, al pueblo de al lado, como siempre, Sonia, un besito. Y allí sí que lo he encontrado, allí tenían unos, calculo que unos 7, 8 había, y bueno, he dicho, me lo llevo, porque ya quiero grabarlo, esto lo quería, seguro, seguro, seguro que lo quería, y bueno, os lo quería mostrar, y otra cosa también, sé que os tengo que hacer el maquillaje de las cositas de la colección Poem, aprovechando, ya, que ahora tengo las brochas, las voy a limpiar y lavar y todo eso, además, hoy estoy, desde ayer, y hoy estoy como con una especie, como si me fuera a dar una alergia aquí en los ojos, muy rara, y no me veía con, bueno, ya me entendéis, no me veía con ánimo ahora de quitarme todo, tengo los ojos como muy pegajosos, voy a ir a la farmacia a buscar unas gotas que me ha dicho mi compi, le mando un beso, y a ver si estos días, pues, entre mañana y pasado estoy mejor de los ojos, y ya puedo hacer un maquillaje, porque claro, os quería, quería probar la paleta de sombras, quería probar la máscara, que de hecho ya la he probado, quería probar el delineador, que de hecho ya lo he probado, jejeje, bueno, porque estos días he ido probando cositas, porque bueno, así también tengo un poquito más de opinión, para deciros lo que pienso y lo que me parece la colección, ¿vale? Dicho esto, ¿vale?, que si me veis los ojitos tristes no me pasa nada, es que ellos se me están poniendo enfermos, vamos a ver las brochas, y este neceser tan bonito. Bueno, como os decía, esto viene así, está sellado y cerrado, ¿vale?, lo veis, no lo he ni siquiera abierto, porque ya os digo que vengo corriendo, ya me he duchado, ya he comido, ya he hecho todo, y dentro de nada me tengo que ir al colegio, yo es que soy una mujer muy ocupada, ya sabéis, y no paro, no paro desde que me levanto, no paro, pero bueno, la vida es así, ya el día que tenga que parar, pararé, pero de momento, por suerte, tengo energía, bueno. Voy a quitar este plástico, este cartón, lo voy a sacar, que viene selladito. Como veis, el neceser es bastante grande, el precio, ya os lo digo, aunque va a salir por aquí, son 15 euros, me parece un precio que está muy bien. Ya sabéis que a mí las brochas de Mercadona me encantan, yo cada año, cada Navidad, me compro todas las colecciones de brochas, desde hace ya muchos, muchos años, también he comprado brochas sueltas muchas veces de Mercadona, porque me gustan un montón. Sé que tienen que salir unas de color rosa, que creo que vienen en tres formatos, si no recuerdo mal, que las he visto en algún vídeo por ahí, que vienen en tres packs, pero bueno, eso aquí llegará cuando baje Cristo y lo vea, porque ya sabéis que hay cosas que a veces no llegan. El tónico de vitamina C, todavía ni rastro, suerte que tengo, es el pequeñito que me va perfecto. Puñaladita al señor Roch, por favor, mande las cosas a la costa brava, por favor. Bueno, dicho esto, vamos a abrirlo. Ya sabéis, los neceseres grandes de Mercadona suelen valer unos 9,50, así que ya, solo neceser, ya me parece que está muy bien. Aquí trae dos hojitas que vienen con un plástico que, ¿cómo se saca este plástico? A ver. Así, vale. Es un plástico que se saca, que es pegado, vale, se saca así y tiene dos hojitas. Como os decía, viene con esto para abrir, que venía con un plastiquito para que no golpee y para que no se estropee. Es dorado, me parece muy, muy, muy bonito. Tiene aquí también dos, un asa grande, vale, os lo voy a enseñar todo lo mejor que pueda, para que lo veáis bien. Es como labrado, tiene el tacto, es un tacto de buena, buena calidad. Y tiene aquí como dos cositas, dos argollas, más que cositas. Y, bueno, lo vamos a abrir y lo vamos a ver. Tan, 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 tan. ¡Bú, qué guay! Aquí trae todas las brochas, vale, que ahora las vamos a ir sacando y las vamos a ir viendo de una en una. Aquí tienen una red. Esto tiene un plástico protector. Y aquí vienen todas las brochitas. Y dentro de la cajita, que aprovecharé para meter toda la colección aquí, tiene esto. Que es como, por si lo queremos colgar, que también me parece muy guay. Porque es así como, tiene la misma... ¡Ay, qué espesura! ¡Ay, qué espesura! ¡Dios santo! Tiene el mismo labrado o bordado, o como lo queráis llamar, o trenzado, del de Azazel. Lo he dicho. Por dentro está totalmente forrado en plástico, que va muy bien para limpiarlo, por si se nos cae alguna cosa. Y, bueno, quitamos el cartoncito. Es así, todo amarillo y así. Con mucha capacidad, la verdad es que bastante grande. Y vamos a ver qué brochitas nos trae. Y aquí, ¿por qué tiene un velcro? A ver. ¡Ah, vale! Porque esto se abrocha aquí con un velcro. Vale, esto va con un velcro, ¿vale? Todo tiene una explicación en la vida. A ver, lo primero que os voy a mostrar va a ser una cosa que nunca había traído antes Mercadona. Y es esta borlita de aquí, en formato de triángulo, ¿vale? Que tiene aquí para poner el dedito y para podernos poner todo lo que queramos. Normalmente estas esponjas yo creo que se pueden utilizar para maquillaje y para polvo, ¿vale? Me parece muy interesante porque a veces si nos queremos poner esta puntita para ponerte, por ejemplo, por aquí el polvo, así en modo baking, o así que ahora ya no se lleva el baking, pero da igual. Está bien, ¿vale? Es como una textura, como si fuera un poquito, como diría yo, silicona, entre silicona y esponja, ¿vale? Bueno, ya me entendéis. Bueno, esta cosita me parece muy interesante porque nunca antes la habían puesto. Hay que innovar, hay que hacer cositas nuevas. Y ahora vamos con las brochas, que en total son seis brochas. Pesan, ya os voy diciendo, ya os voy diciendo. Pesan más que yo, que ya os decía que soy muy pesada. ¡Ay, qué bonitas son! A ver, bueno, las de rostro pesan un montón. Estas quizá no pesan tanto porque son más pequeñitas, pero las de rostro pesan. Podríamos decir que son como si fueran brochitas de... A ver, para mí, para mí, bajo mi punto de vista, mi opinión, todas las brochas que yo he tenido de Mercadona han sido buenísimas. A mí siempre me han salido bien. Ni se me han despelujado, ni se me han abierto. Y tienen años y años y años de usarlas. Y están perfectas. Las he podido lavar, les he podido hacer de todo y están perfectas. Estas brochas no pueden ser más bonitas. Tienen un pelo, un pelo que tú te... A tú, no. A ti te dicen, esta brocha vale 10 euros y tú te lo crees, ¿vale? Yo también me lo creo. Tiene el mango como purpurina, la virola en formato como si estuviera... Uy, qué madre, qué espesa. La virola como si estuviera rayadita, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Y es muy bonita. Y el pelo, no podéis saber. Es que, aunque no las queráis... Yo no vendo nada, ya lo sabéis. Pero si no las compráis por lo que sea, solo tocarlas. Tocad las brochas. Y esto os va a dejar enamoradas. Esta brocha, por ejemplo, para contorno, para colorete, para iluminador, no, porque es muy gorda. Incluso a mí me gustaría para la base. Porque esta forma a mí, así para la base, me encanta. Así que, muy suave. La primera brocha, yo diría de rostro. La siguiente, viene con su... Perdonadme. Viene con su protector este, que sabéis que es para que no se deformen. Yo siempre, cuando he tenido brochas así un poco gordas, les pongo esto para que no se despelujen y se te queden muy abiertas. También está bien. Lo siguiente. La siguiente brocha, también viene con su capuchoncito este. Esta es también de colorete o de polvo. ¡Oh! Que suave. De verdad, que no os podéis creer que suave es esto, ¿eh? Os lo digo, de verdad, que soy muy pesada, que sí. Pero que es suavísima. Lo mismo, pesa. Tiene su virola rayadita. El pelo, ya os digo, no puede ser de mejor calidad. Es que es verdad. Y el manguito es super fashion, donde yo veo una purpurina que soy un poco hurraca loca. Me encanta. Me encanta este set de brochas. ¿Qué queréis que os diga? No pensaba. Igual que con el perfume me desengañé un montón. Que pensaba que me iba a gustar, que iba a ser un perfume muy bueno. Y me pegué con un canto en los dientes. Que muchas gracias porque me habéis mandado un montón de comentarios. Y veo que no soy la única a la que le ha pasado esto. Incluso hubo una chica que me mandó un vídeo, lo miré, de un chico que hace vídeos de perfumes. Me pareció muy interesante. Pero ese perfume no es para mí. Lo volví a probar un día que fui. Pero no. No es para mí ese perfume, la verdad. Las cosas como son. Mi piel no lo acepta bien, no huele bien. Más gente me lo ha dicho. Y eso ya sabéis que el pH de cada uno es como el pH de cada uno. Es como personal. Entonces a mí no me sirve. Bueno, vamos con las cuatro brochitas de ojos. Que también no pueden ser más bonitas. Virola rayada. El pelito. Igual de suave que las de... Son más duritas porque son más pequeñas. Y el mango igualmente de color purpurina. Precioso, 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 precioso. Ay, me las tiro. Muy bonito. La primera. De sombra. ¿Vale? Un poquito así... Cortadita por aquí. Pero bueno, esto para sombra me parece súper, súper genial. Así que bien. Que las voy a tener que utilizar ahora con la paleta nueva. Y me va a ir muy bien. Muy suave. Muy bonita. La siguiente. Esta también es muy parecida. A ver. Sí, quizá es un pelín más larguita para que la veáis. Es un pelín más larguita que la primera que os he enseñado. Pero bueno, también para depositar sombra. Para poner aquí en la V. Todo esto. Pues yo creo que está bastante bien. Es suavísima. Yo sé que soy muy cansina. Y ya la otra. Esta sería más para... Yo no la veo mucho para difuminar. Porque para difuminar... Aunque esté sucia lo voy a enseñar. Perdonadme. Me gustan más con el pelo así más sueltito incluso. Creo que tengo una por aquí. No, no tengo ninguna. Con el pelo... A ver. Esta. Esta que es de la colección del año pasado. Esta sí más sueltita. A mí me gustan más. Esta para difuminar. No considero que sea para difuminar. Más para... Yo la utilizaría, por ejemplo, para corrector. Para poder poner el corrector por aquí. O para hacer, pues por ejemplo, marcar líneas. ¿Vale? Así. O aquí abajo. Incluso para difuminar por aquí también la usaría. Pero no como brocha de difuminar tal cual esta. Que es de aquella colección que se dio el año pasado. El año pasado o el anterior. El año pasado creo. No la veo. ¿Vale? Yo de difuminar vería más esta que esta. Esta es para más detalle. ¿Vale? Bueno. Bajo mi punto de vista yo la utilizaría así. Y la última, que como siempre, viene la de delinear. Que bueno, este año no la veo tan gordita como otros años. ¿Vale? Otros años la de difuminar. La de difuminar. O diludita. Vete a acostar. La de... La de delinear. Era más gordita. Y esta, este año la veo un poquito más fina. Me parece mucho mejor. Porque para delinearte, pues aquí encima del ojo. Por debajo. Me parece muy bien. El pelito está bastante duro. Y pues con la misma textura, la de pelo, el mismo formato que todas. Y estas serían todas las brochas que trae este set. Que le voy a dar un 10. A mí me da igual. Ya está. Dependidos al río. Yo sé que la perfección no existe. Ya os lo digo siempre. Pero este set por 15 euros, de verdad. Que no me extraña que vaya a volar. Porque es que, ya os digo. Canelita en rama. Me ha gustado mucho. Lo veo súper, súper completo. Tanto si tenéis brochas como si no tenéis brochas. Animaros. Aunque sí que es verdad. Que os haría falta una de difuminar de pelito. Esto sí que... Señor Roch, apunte. Apunte, señor Roch. En vez de ponerme esta. De pelito más larguito. Que ya me ha puesto esta para la sombra. Si me hubiera puesto... Pues mira, le voy a poner un 9. Si me hubiera puesto... Una de estas sí que le hubiera puesto un 10. Pero me falta esta así de difuminar. Ahí voy. Oye, que rectificar es de sabio, ¿sabéis? Pues ya está. Un 9, un 9. Pues nada. Esto es lo que os quería comentar. Me ha parecido un set muy bueno. Valoración. Ya os digo. Le pongo a final un 9. Porque no tiene la de difuminar. Ya sabía yo que alguna pega le tenía que encontrar. Porque si no, no sé yo. Y me parece un set muy completo. Y prontito, de verdad, que os voy a traer el maquillaje. A ver si se me curan los ojitos. Y nada más. Os mando... Un millón de besos como siempre. Y ya sabéis que me podéis dejar un like. O os podéis suscribir al final del vídeo. En la carita que sale con Abril. Por favor, déjame tu comentario. Y dime. ¿Qué vais a hacer con este set? ¿Vais a ir corriendo como yo? Ahí como una loca. Ahí después de trabajar. Con la ropa de trabajar y todo. A buscarlo a donde sea. O vais a pasar. Porque también está esa opción. Evidentemente. Y no lo vais a comprar. Bueno, espero vuestros comentarios. Espero vuestros likes. Si os ha interesado el vídeo, por favor, compartidlo. Que es muy importante. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Chao!